Aquí pues miras, te estás mirando como quien dice un 40 o un 50% de lo que se va a ver en la foto completa. Ahí miras 6 mujeres en la foto original, vas a mirar. Tratando de regresar también le estaba mencionando que en este disco regresamos mucho a mis inicios, a lo básico, a las tonaditas más campiranas, de 2, 3 tonos, algo más ranchero. Cesarino estuvo ahí como asistente desde la última grabación. Maurilio que no está aquí, Maurilio Pineda que fue el ingeniero ejecutivo, pues el que estuvo desde el principio del disco. Y en Mazatlán también tengo mi equipo, allá mi estudio, allá donde trabajo y los que me ayudan a trabajar con los arreglos y todo. Y muy bien, he hecho de todo, desde tu portada, la masterización, tanto tu voz como la música y los instrumentos se escuchan y limpiecitos. Te deseo lo mejor en tu camino, busca la que encuentres a tu verdadero amor. Si no hay mucho haber perdido tu tiempo, pero si me voy contento, porque te llevo otro de mi corazón.